¡Toma, que toma! ... ... ... ... Hoy vamos a hacer unas bocconcillas de mozzarella con la botana y las crevete sauté. Es una receta rápida, simple y no necesitas mucho tiempo para realizar esta receta. Vamos a comenzar por aquí. Recha un pollo. Ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Esta es una mozzarella. Vamos a comprar unas bocconcillas de mozzarella de bufala. Esto se va, se es fresco. Esto significa que es una buena mozzarella. Y la voy a poner encima. No. La quale se es en su fe, no. Voy a poner de huella. Un poco de aire. Voy a poner la huella. Y es justo una pequeña pieza de pimienta. Una lecce. Vamos a comenzar por aquí. Y agimos nuestra cerveza. Que son... Deja a nettoír una de cortiquet. Una de jette la teta. Y una de tuyellas… …y agimos de maíz arreglar la pieza. Y un agua. Ve a tener un agua del intenso. Y agimos de maízio. La cuisona debe ser rápida. y las crevillas son muy buenas si son muy bien. Nuestras crevillas son pronto. Voy a drescer las siete. Ahora la mozzarella. Criércoles son muy buenas. Y ya está listo. Vuelvemos a la mezcla. Vuelvemos a las nueve. Un poco de sel, un poco de cuivre. Un poco de botarga con la mozzarella. Un poco de cuivre. Un poco de cuivre. Un poco de tomate. Buon appetito. Un poco de cuivre. Un poco de cuivre. Un poco de cuivre.